... Informando una vez más por un tópico visual, nos encontramos desde el centro comercial La Estación, al norte de la ciudad, donde se está realizando el evento de la maratón de lectura más largo por relevos. Este evento maratónico de carácter privado pretende romper el récord Guinness de lectura por relevo, con un acumulado de 460 horas, para batir el actual récord logrado por Inglaterra, con 456 horas. Este evento también pretende recolectar libros, productos de donaciones por parte del programa Apoya la Educación en el Postconflicto, con el que pretende darle apertura a una biblioteca que beneficie el resguardo indígena Huellas, Vereda, El Pajarito, en el municipio de Caloto, Cauca. Bueno, este evento estamos junto con una fundación, Educando en el Postconflicto. Lo que buscamos es, primero, lo que ya te mencioné, una Cali más cívica, una Cali más unida, ¿sí? Para que ya no nos llamen la Cali violenta, como nos llaman hoy en día, sino una Cali cívica. Y, fuera de eso, también estamos trabajando de la mano con la Fundación Educando en el Postconflicto, porque queremos construir una biblioteca en un resguardo indígena en el Cauca. Entonces, de la mano con la fundación, estamos recogiendo los libros, que la gente siempre que ha venido a leer, ha venido a traer su libro también a donar. Por su parte, la empresa caleña, Planeta Naranja, pretende seguir apoyando y realizando esta clase de eventos en todos los rincones del Valle del Cauca y a nivel nacional.